En este instante el capítulo económico para hablar de lo que dijo justamente la titular del Fondo Monetario Internacional. Estamos hablando de Cristalina Giorgieva, quien se refirió a la deuda, obviamente, países deudores, pero también habló de los países acreedores y dijo que tanto uno como otros logran progresos tangibles en temas de reestructuración de la deuda esta semana, pero pidió una pronta revisión de las deudas de los países que enfrentan problemas. Una nueva mesa redonda sobre deuda soberana estaba creando un marco para acelerar el trabajo sobre reestructuración de deuda, dijo Giorgieva en una conferencia de prensa durante las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en Washington, y señaló que los países habían llegado a un entendimiento común sobre el papel que podrían desempeñar los bancos multilaterales de desarrollo, proporcionando flujos netos positivos. Pero dijo que era importante que los países que se acercaban al sobreendeudamiento y sus acreedores avanzaran en la revisión de los niveles de deuda antes de que fuera necesaria una reestructuración total, especialmente dado el riesgo de un mayor endurecimiento de las condiciones financieras. Mientras tanto, el jefe del comité directivo del Fondo Monetario dijo que el grupo no logró llegar a un acuerdo aún para un comunicado.